Dale, dale Y ese animal se quica y le echan a fresco y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar Un día casi que se me desnuda Y le echan a fresco y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan panela, le echan azúcar Un día casi que se me desnuda Quítale la cincha chica Vaya el ruido y me lo secan Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Quítale la cincha chica Vaya el ruido y me lo secan Que ese burrito es de raza Y se me puede resfriar Dale, dale Con el fuerte aburro a ver si levanta esa carga vieja Dale, dale Fuerte por el lomo a ver si un día ese animal se queja Dale, dale Con el fuerte aburro a ver si levanta esa carga vieja Dale, dale Fuerte por el lomo a ver si un día ese animal se queja Y le echan aprecio y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan pan en la leche en azúcar Y le echan aprecio y le echan maíz Y no se quiere mover de allí Le echan pan en la leche en azúcar Y a casi que se me desnuca Quítale la cinta chica Vaya lo y me lo se cae Que se burripe de raza Y se me puede resfriar Quítale la cinta chica Vaya lo y me lo se cae Que se burripe de raza Y se me puede resfriar Y el burro en sabaneta Da hereje Claro caballeros Pero con los príncipes ¡Ay! 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 Y que viva la folla Quítale la cinta chica Vaya lo y me lo se cae Que se burripe de raza Y se me puede resfriar Quítale la cinta chica Vaya lo y me lo se cae Que se burripe de raza Y se me puede resfriar La Hora Y se me puede resfriar Y se me puede resfriar Y se me puede resfriar Vaya lo y me lo se cae